Tiene el señor Tony Gao. Tony, por aquí te esperamos, bienvenido nuevamente. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Me voy a ir contigo o me quedo aquí? Como prefieras. Tú dirás, el espacio es tuyo y es más, te dejo para que tú te encargues de lo que... No, pero se queda aquí, mi amigo, mi amigo se ha quedado allí. Es que le faltaba un poco de esencia, le daron. Le cogí, le cogí, le cogí, le cogí. Yo te veía que tú estabas diciendo, oye, no, oye, no. Ya, pero quédate aquí. Yo voy hablando, tú me la vas presentando. Yo hago y luego tú haces también. Más bien, presenta para tu Liliana. ¿Cómo te llamas? Liliana. Liliana. Liliana te presento a un amigo mío. La verdad es que es una joya, es un caramelo de presentar. ¿Toni? Sí. ¿Toni? Sí. Un diamante bruto, un demasiado bruto, un demasiado bruto. Bueno, demasiado bruto, si digo aquí, mucha pureza, mucha pureza. Lory, Lory, que se me sale otra vez el acento, que se me sale el acento. Suena, pero no te vayas, no, ya estamos, ya estamos, así. Vamos para allá. A ver. Te presento. ¿Cómo te llamas? Fernanda. 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 Fernanda, te presentaré un gran amigo que yo creo que ahora cuando lo vayas te vas a quedar hipnotizada. Sus besos dicen que son los que más duermen en la vida. Un beso suyo y te quedas dormida. Hola, Fernanda. Fernanda, ya está. Ya está. Disfrutaste, porque eso es lo que te quedó. No me encanta que se duerme tan rápido, pero ahí va a ir, va a ir. Bueno, pues no vamos para acá. Tú te pones ahí, tú te pones ahí, tú te pones ahí, tu nombre. Alejandra. ¿Qué tal, Alejandra? Muy bien. Yo me alejo mucho. Alejandra, ¿a ti cómo te gusta, rápido o lenta? Los dos. Pero elige ahora uno rápido o lenta. Lento. 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 Ya está. Ya está, sí, duerme. Eh, ya vamos, eh. Creo que me gusta de cuas despertadas. Sí, pero ya, pero ya bien, eh. Ya está, ya está. Hecho. Completas. A ver, ¿tienes para elegir una sola experiencia? Se han quedado los invitados como muy silencioso, muy callados. Yo puedo ser casi un estado. Sí, es un estado. Ah, ya, ya. Yo pensé que las metas enloquecí a todas, no que las dormí a todas. Bueno, te voy a hacer una experiencia. Una. Tú eliges esa una. A ver, ¿cuál? Un error mental o que uno, uno de los hipnotizados sea tu sobrinita y te llore y te pida. Aquí se llama el biberón o la mamá, ¿verdad? ¿Cómo se llama aquí? Biberón. Biberón, que te pida, el tetero que te lo pida y que sea tu sobrinita y todas esas cosas. ¿Qué bien? Yo mejor me ojo. Eso, eso. ¿Esta última te gusta? Bueno, bueno, bueno. Pues, te vas a sentar allí. Espérate. Tú, como claro. Tú vas a ser el Tito, como su Tito, ¿eh? Tito, ¿eh? Juicioso. Sí, juicioso, ¿eh? Cuida, juicioso, ¿eh? Así que Tito, ahí vamos. Listo. Ahí voy. ¿El Tito juicioso? Muy bien. Sí, póntela, póntela, póntela. Sí, sí. Para que no vayas tan rápido. Nada, sí. Sigue dormido. Es un sueño fantástico, maravilloso. Y ahora tú, Alejandra, tú que te encuentras dormida. Cuando yo me entre, tú vas a despertar. Y cuando despiertes, tú no tienes la edad que tienes. Tú vas a tener 15 años. 12 años. 8 años. 6 años. Mejor aún. Tú vas a tener 2 añitos. 2 años. Alejandra, ahora cuando tú despiertes, tú vas a tener 2 años. Tú estarás llorando porque tu mamá y tu papá no están aquí. Han salido de viaje. Y tú tienes ganas de biberón, de la mamadera. Pero resulta que no te preocupes. Aquí está tu Tito. No, tu Tito te va a ayudar y te va a consentir. Y tú estás llorando. Voy a contarte, vas a despertar. Estás llorando, gritando, llamando a tu mamá. Llamando a tu mamá. Te diré dónde está tu Tito. Y te irá a ratas, gateando hacia tu Tito. Cuento 13. Viertas. 1, 2, 3. Ya llorando. Llorando. Llama a tu mamá. Llama a tu mamá. Llama a tu mami. Mami, mami. O te ha traído el biberón, la mamadera. Aquí está tu Tito. ¿Quieres ir con tu Tito? Mira, ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. A ver, ten cuidado. A ver, allí está tu Tito. Allí está leyendo. Allí ve con tu Tito. Ve con él. Ve con él. Llama a tu Tito. Llámalo. Llama a tu Tito. Grito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Mamá? ¿Dónde está tu mamá? Llévatela, llévatela para allá. Llévatela para allá. ¿Qué pasó? ¿Cuál ya, Tito? Vamos. Venga, para acá. ¿Qué fue lo que pasó? Llévatela, llévatela para allá. ¿Qué pasó? Abrájate. Despierta, despierta. Siéntate. ¿Algún problemita? No. Perfecto. ¿Pasó algo raro? No sé. ¿Qué pasó? ¿Ah? No sé. ¿No sabes nada de lo que pasó? No. Nada. Qué pena. No. Qué pena, de verdad que sí. Qué pena. No, mentira. Todo estuvo perfecto. Él es tu Tito. No, 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 no tenía aquí nada. De un momento a otro, te convertiste en una niña de dos añitos. Yo estaba llorando, angustiada porque tu mamá no se había ido. Y viniste hasta acá donde tu tío, para que yo te consintiera. ¿Qué pasó? ¿Te parece vergonzoso? No tengo cara de buen tío, me porté bien, ¿cierto? Sí, me porté perfecto. Ya, 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 ya. Despierto, no te riegas, despierta. Algún problemita. Bye, bye. Ahí se vio la cosa, Tito. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Ahora cuando yo cuente tres, ahora cuando yo cuente tres vas a despertar y despertará tranquila, feliz y contenta. Ha sido una experiencia bonita y maravillosa. Cuente tres y vas a abrir los ojos. Despierta, contenta, feliz. Siempre con una sonrisa muy grande. Aunque todo esté en serio, tú sonriente, sonriente por todo. Diga lo que te diga, muy sonriente. Despierta, uno, tres, ya. ¿Todo bien? ¿Aplauso? Claro que sí. Compadre. Dígame. Y la otra la despertamos. Ya hay que regresen a su sitio, a su lugar. ¿Cuál será? La despertamos. Tú elegiste una sola cosa. No hay derecho a repetir. No hay derecho. Te porté como buen tío. Te portaste como un buen tío. Como un buen tío. Un buen tío. Eh, oye, tío, te portaste bien. Te portaste como un buen tío. Hagamos algo, repite. ¿Con cuál? Hay que despertarla ya. A ver, como colores. Cuando yo cuente tres, cuando yo cuente tres, van a despertar ustedes que se encuentran en esa silla. Despertarán tranquila, contenta, felices. Ha sido una experiencia bonita y fantástica. Despertarán sonriente, muy sonriente, muy sonriente. Recordarán todo lo que pasó. Despierten, abran los ojos. Uno, dos, tres, ya. Abran los ojos, despierten, ya. Abran los ojos, despierten, ahora ya. Abran los ojos. Abran los ojos. Ya llegamos, niñas. Muy bien, un aplauso. Aplauso para Tony Cabo. Ahora necesito que pasemos por la oficina de palo.